Papi, te quiero mucho Papi, papi, papi tu eres el mejor Papi, papi, papi tu eres el mejor Cuando tu me abrazas, cuando me levantas Y me das besitos antes de dormir Cuando me corriges, cuando me ayudas Cuando tengo dudas, siempre estás ahí Papi, papi, papi tu eres el mejor Papi, papi, papi tu eres el mejor Y por eso te quiero mucho papi Eres el más fuerte ¡Wow! Papi, papi, papi tu eres el mejor Papi, papi, papi tu eres el mejor Cuando tu me abrazas, cuando me levantas Y me das besitos antes de dormir Cuando me corriges, cuando me ayudas Cuando tengo dudas, siempre estás ahí Papi, papi, papi tu eres el mejor Papi, papi, papi tu eres el mejor Papi, papi tu eres el mejor Papi, papi tu eres el mejor Papi, papi tu eres el mejor